El solo está en Do sostenido menor Y eso es el noveno traste Entonces yo lo que hago es tocar casi todo en esta posición Antes del solo viene esta partecilla que es Do mayor 7 Mi mayor Y la guitarra de arriba hace esto En la grabación realmente lo hice con slide pero en vivo lo hago así Y empieza aquí En este acorde empieza así En este acorde está en Do sostenido menor Y después la segunda parte es aquí arriba En este acorde está en Do sostenido menor ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.